El siguiente capítulo contiene lenguaje adulto y escenas de violencia. Es una advertencia de su anfitrión, Freddy Sattar. Trabajo en una tienda voodoo a mitad de precio. Parte 5 ¿Sabes? Mientras más trabajo aquí en la tienda voodoo a mitad de precio del viejo King Creole, más me empiezo a preguntar, ¿cómo demonios nunca la noté antes? Entonces, ahora, estoy listo para admitir que no soy un Einstein en lo que se refiere a esta ciudad. Seguro, viví aquí toda mi vida, pero incluso entonces todavía estoy descubriendo nuevos lugares. No sabía que incluso teníamos un Denny cerca nuestro hasta la semana pasada. Pero el hecho de que tantos de nuestros clientes son chicos de secundaria me hace preguntar, ¿cómo es que nunca escuché de este lugar antes? Entonces, miro mi historial de sociabilización en la escuela y recuerdo, ¡Oh, sé! Por eso es que nunca me había enterado de este lugar. Creo que la razón por la que tengo que limpiar tantos desastres aquí es que la mayoría de nuestros clientes son de hecho estúpidos chicos de secundaria. Se entrometen aquí pensando que tienen una forma de ganarle a King Creole en su juego. Y todas las veces soy yo el pobre idiota que tiene que limpiar todos sus estúpidos desastres. Llegó al punto que cada vez que veo a un adolescente entrar en la tienda, instintivamente busco detrás del mostrador buscando algunos guantes de goma, porque sé que tendré que pasar el trapo a lo que quede de ellos en el piso y las paredes. Creo que el peor caso de esto fue cuando un grupo de cuatro chicos entraron. Todos estaban en el último año y estoy bastante seguro que se estaban por graduar. Vinieron a la tienda cuando estaba ocupado de hecho reabasteciendo algo por una vez. Alguien nos había comprado una decente cantidad de muñecos vudú, así que finalmente me permitieron reabastecerlos. Usando mi viejo taburete llegué a ponerlos a todos en su lugar cuando la campana sonó y este grupo de chicos entró. Eran tres chicas y un chico, que tenía su brazo alrededor de la chica rubia. Una pareja, asumí. Las otras dos chicas parecían simplemente haberlos seguido por este viaje de final trágico a mi lugar de empleo. El tipo me miró y me hizo ese movimiento de cabeza que todos los chicos nos hacemos entre nosotros. Ya sabes cuál es. ¡Ey, chicos! Dije bajándome de mi taburete y dirigiéndome al mostrador, sentándome en mi silla mecedora y asegurándome que todas mis provisiones de limpieza estaban a la vista. ¿Qué puedo hacer por ustedes? Pregunté, dándome cuenta que estaba copiando algo del adornado tono sureño de criol. Escuchamos que había deseos aquí y como nos estamos por graduar pensamos ¿por qué no tratar? Dijo el tipo dejando que su novia se fuera y viniera por el estante de muñecos vudú, acercándose mucho a ellos y mirándolos a todos. Las chicas mientras no se alejaron mucho de él, ya que sin duda estaban asustadas de las telarañas alrededor. Me parecía justo. Sí, ¿todos quieren uno? Pregunté, temiendo la respuesta que esperaba. Este tipo y su novia asintieron, mientras que solo una de las otras chicas, una de pelo negro y una blusa, respondieron también asintiendo. La última chica en su sudadera, sin embargo, sacudió su cabeza. Imagino que la arrastraron aquí. Travis, mi querido muchacho, parece que has traído bastantes clientes. Creol canturreó, caminando a mí aparentemente salido de la nada. Él hace eso un montón y sonriendo al grupo de estudiantes. Todos quienes instantáneamente retrocedieron un par de pasos en shock ante la apariencia de mi jefe. Wow, qué raro disfraz, hombre. El tipo dijo riendo por lo bajo, intentando parecer valiente frente a su chica. Pero pude adivinar que estaba a segundos de orinarse encima. Todas las chicas tenían la misma expresión. ¿Qué puedo hacer por ti, Jacob? El jefe preguntó, mirándome a mí. Me estaba preguntando por qué hasta que me di cuenta que mi silla mecedora estaba tomando el espacio que necesitaba para llegar hasta el mostrador. Así que fácilmente retrocedí un poco y lo dejé hacer su cosa. Saqué mi celular, que ya tenía una batería muerta. Así que en vez de eso, decidí mirar el horror inevitable que estaba por venir en mi camino. Hombre, eres raro como la mierda. Jacob rió nerviosamente, aclarando su garganta y avanzando con tanta actitud como pudiera juntar. Ok, deseo llegar a mi universidad de los sueños con una beca completa. Así no tengo que pagar por nada. Declaró, confiadamente cruzando sus brazos ante King Creole. ¿Tengo que concedérselo? Era un deseo bastante seguro. No podía pensar en ninguna forma que Creole pudiera arruinar ese deseo. Bueno, hasta que su novia habló. ¡Qué carajo, Jacob! La novia gritó, yendo a Jacob y golpeándolo con sus puños una y otra vez. Estás intentando encontrar una forma de dejarme, ¿no es así? Ella gritó, agarrándolo y sacudiéndolo. Parecía ser del tipo pegado. No, parra loca, estoy intentando asegurar mi futuro. Él gritó, empujándola lejos y girando sus ojos como si ese hubiera sido un problema constante. Yo y Creole nos miramos y solo nos encogimos. No era nuestro negocio darle a esa pareja terapia. Súbitamente la chica empuja a su novio y llega al mostrador, estampando sus puños en la superficie polvorienta y mira con ojos salvajes a King Creole. ¡Deseo que Jacob nunca deje de estar a mi lado! gritó, causando que Jacob viniera y la agarrara, alejándola de nosotros. Bueno, el rey empezó, levantando una mano y comenzando a frotar su barbilla. ¡Mi mamá me enseñó que las damas deben ir primero! Sonrió, encogiéndose y chasqueando sus dedos, causando que Jacob se detuviera el instante mientras dejaba de sacudir a su novia. Él la miró con una nueva mirada en sus ojos y empezó a besarla. Ahora, eso me gusta más, ella dijo en una risita, envolviendo sus brazos alrededor suyo y besándose en la tienda. Giré mis ojos ante esto. Sí, estoy horriblemente soltero, déjenme solo. Aunque, lo que pasó después me hace sentir mejor sobre estar soltero. Ella súbitamente gritó en dolor, tratando de apartarlo, por un buen motivo, ya que él había agarrado hilo y una aguja y estaba empezando a meterla en las pieles de ambos. Necesito estar más cerca de ti, él gritó en un tono enloquecido, empezando a acelerarse mientras ella gritaba más fuerte, intentando alejarse de él. Bueno, eso fue como ya esperaba que fuera. Él logró ponerla quieta en el piso mientras empezaba a acosarlos a los dos juntos. Las otras dos chicas estaban gritando y acobardándose juntas mientras miraban la escena. Ya que Jacob parece estar ocupado, Creole dijo con una risa baja, girando su atención a las dos chicas que quedaban. ¿Les gustaría a ustedes, damas, probar su suerte? preguntó con una sonrisa. Sus dedos tamborileando en el mostrador mientras esperaba. La chica de pelo negro rápidamente miró a la chica de la sudadera y la empujó lejos, distanciándose de todo y mirando a la puerta. Deseo poder vivir por el resto de mi vida sin tener que verte de nuevo, ella gritó, retrocediendo y yendo a la puerta. Creole se encogió de hombros y le asintió. Si eso es lo que deseas, él dijo, mirándola de nuevo y haciéndole un gesto con sus manos para ahuyentarla como si fuera una mosca. La chica asintió y se dio vuelta, abriendo la puerta y corriendo a toda velocidad. Una lástima que no viera el auto que la chocó segundos después. Me estremecí por lo súbito que había pasado. Había salido de la tienda y ya estaba muerta en apenas 10 segundos. La última chica que quedaba estaba gritando con todos sus pulmones al ver a la chica estar golpeada por el auto. Y digamos que Jacob y su novia estaban más cerca de lo que nunca iban a estar. Él y ella estaban cosidos juntos, bien y ajustados y sangrando por todas partes. Por favor, no me mate, la chica murmuró, colapsando sobre el suelo y temblando, sacudiendo su cabeza y quitándose la capucha, revelando un pelo rojo largo y lindo. Mirándola, me sentí muy mal. Parecía la que es arrastrada aquí en contra de su voluntad por sus amigos. ¿Es eso un deseo, querida? Mi jefe preguntó, alejándose del mostrador y yendo a los cuerpos cocidos sacudiéndose en el piso. Mirándola a ella que respondió sacudiendo rápido su cabeza. Entonces, ¿cuál es su deseo? Él preguntó, pinchando a la pareja cosida con su dedo, mostrando algo de asombro por eso. No quiero nada, ella murmuró, enroscándose en posición fetal, sacudiéndose violentamente y mirándome como si fuera a entrar y salvarla. Bueno, a mí me paga este hombre, así que no podía realmente ofrecer mucha ayuda. Una lástima, si ese es el caso, entonces, por favor, deja mi tienda. No me caen bien los holgazanes, dijo con desprecio. La puerta principal se abrió de una sacudida. La chica miró arriba rápidamente y entonces a nosotros dos, cuidadosamente levantándose y caminando fuera de la tienda, asegurándose de seguir en la vereda mientras empezaba a correr lejos. ¿Quiere que limpie, señor? Le pregunté a Criol luego de un silencio incómodo. Mirándome, sonrió y rió por lo bajo. Si no te molesta, hijo, él respondió. Miró a la pareja cocida y luego a la puerta del sótano. Pude adivinar por su cara que estaba intentando pensar en una manera de llevarlos ahí. Mientras tanto, yo estaba preparando el trapeador. ¿Necesita ayuda para moverlos? Le pregunté mientras apoyaba el balde y lo empezaba a llenar con blanqueador y jabón. Una cantidad decente para esconder la sangre, pero si los policías alguna vez hacían brillar esa cosa que muestra las manchas de sangre escondidas, este lugar se vería como un cuarto barato de hotel. Podría ser, dijo despectivamente, mirando de nuevo al sótano con una mueca. De acuerdo, ayúdame a moverlos a la puerta y dejarlos ahí. Iré allá abajo y puedes hacerlos rodar cuando te diga que es el momento, él me asintió. No teniendo mucha elección ya que había ofrecido ayudar, lo ayudé a levantarlos y llevarlos cerca de la puerta. La chica me estaba gorgoteando algo incoherente ya que su boca y la de Jacob habían sido cosidas juntas. Asumo que era un ruego por ayuda. Una vez que estuvieron al pie de la puerta, Creole la destrabó y abrió. Espié sobre su hombro para ver si lograba obtener una mirada. Pero solo la negrura me miró de vuelta. De acuerdo, parece que podemos solo patearlos allá abajo, Creole zumbó, colocando su zapato de vestir en la masa serpenteante y empujándola por las escaleras. El sonido húmedo de bofetadas y de rodado fueron escuchados por unos buenos treinta segundos. Esperamos, la puerta todavía abierta. Entonces escuchamos algo reptando rápido hacia nosotros. antes de que pudiera ver a la misteriosa criatura del sótano, Creole cerró con un portazo y trabó con fuerza. Bueno, dije después de una decente cantidad de silencio, ¿empezaré a limpiar? Dije, alejándome de Creole y dirigiéndome a mi trapeador y balde, empezando a limpiar toda la evidencia de nuestro último crimen. Cuando miré de vuelta al sótano, King Creole todavía estaba parado ahí. Él estaba mirando al sótano con su enojo normal, antes de darse vuelta sin decir palabra y solo caminar de regreso a su oficina. Lo dejé ir, continuando la parte del trabajo que odiaba más. Mientras estaba ocupado trapeando, contemplando si realmente tendría que haber ido a la universidad, la puerta se abrió y escuché las palabras familiares de manos arriba. Levanté mis manos rápidamente, mi trapeador golpeando el piso y giré para ver quién me estaba asaltando esta vez. Resultó ser que era un policía. Mierda. Mis brazos se enderezaron más rápido esta vez, cuando vi que era un policía esta vez y no un idiota que intentaba robarnos. Esos pensamientos de la universidad empezaban a verse realmente mucho más atractivos. Dese vuelta y aléjese del trapeador y balde, él me ordenó. Hice lo que me dijo dirigiéndome a la pared trasera. El policía cubrió la distancia y me estampó contra la pared, poniéndome unas esposas y tirándome al suelo, poniendo su arma en mi espalda. ¿Dónde está tu jefe? preguntó agarrando mi cabeza para que pudiera responderle. ¡Oficina! ¡Allí! Señalé hacia su oficina. Con eso, el oficial soltó mi cabeza que chocó contra el piso de madera, dándome una buena herida en mi frente. Rodé para ver qué estaba por pasar. Esta era la primera vez que veía una entrada forzada por policías en este lugar. ¡Tú, allá adentro! ¡Sal con las manos en alto! El oficial gritó, el arma apuntada en la puerta y esperando a cualquiera para que cumpliera esa orden. Mientras tanto, me esforcé por intentar y ver qué estaba por pasar, cuando de pronto mi brazo quedó flojo y fui súbitamente liberado de mis esposas. Sacando mis manos, miré abajo para ver al muñeco voodoo plantilla que sostenía a las esposas. Resulta que esa cosa no me odia tanto después de todo. Abriendo la puerta, Kriol contempló el arma en su cara y entonces al oficial. Su boca cosida sonrió mientras miró al hombre. ¿Novato? Tu sargento te tendría que haber dicho que no tienes permitido entrar aquí, suspiró, mirando más allá de él para verme en el piso y asaltando a mi empleado. ¡Qué vergüenza! El hombre voodoo suspiró, súbitamente siendo agarrado por el oficial y lanzado sobre el piso rápidamente. ¡Mantén tu boca cerrada, imbécil! ¿Qué hiciste con el cuerpo? Gritó, poniendo su pie en la espalda de Kriol. Sentí miedo por el oficial. Tratar a King Kriol así en su propia tienda no terminaría bien. Y bien no terminó. El segundo que su pie fue puesto en la espalda de King Kriol, cada muñeco voodoo en la pared cobró vida, mirando al oficial y saltando de su lugar en la pared. Ciseando y chillándole mientras todos corrían hacia él. Logró disparar dos veces antes de que le cayeran en un enjambre. La mejor forma que puedo describir lo que le hicieron es pirañas comiendo una vaca en el Amazonas. Cayeron en un enjambre y le arrancaron trozos de carne de su cuerpo. Nunca puedo soportarlos, idiotas maleducados. Kriol ciseo, poniéndose de pie con enojo y sacándose el polvo, caminando sobre el cuerpo del policía que rápidamente se estaba desintegrando y viniendo hacia mí, ofreciéndome una mano y levantándome. Lamento que hayas visto eso, suspiró, quitándome el polvo. Su atención entonces se volvió hacia el auto de patrulla esperando afuera, sus ojos de botón mirando al auto y él fue hasta cruzar la puerta, caminando fuera de la tienda por primera vez desde que había empezado a trabajar aquí. Miré a lo que quedaba del oficial, un uniforme sangriento y nada más. En el medio segundo que no había prestado atención, todos los muñecos vudú habían regresado a la pared y ahora tenían algunos accesorios con ellos, algunos huesos y trozos de piel. Mi pequeño amigo plantilla estaba de vuelta en el mostrador, todavía mirándome mal por probablemente no haber lavado. Estaba por hacerlo hasta que el grito de una chica llamó mi atención. Creole estaba arrastrando esa pelirroja de vuelta en la tienda. Ella estaba intentando con toda su fuerza impedir que la arrastraran. Sus uñas estaban desgarrando el piso de madera y esparciendo sangre por todas partes una vez que sus uñas estaban rotas y destruidas. Ella lloró y rogó no ser lastimada mientras era arrastrada a la puerta del sótano. Esto te enseñará a no desperdiciar mi favor. Creole gritó agarrándola del pelo cuando ella agarró el costado del mostrador y lo sostuvo con toda su fuerza. Arrastrándola del pelo llegó hasta la puerta del sótano. La abrió y arrastró a la pelirroja hasta las profundidades. Creole no necesitó decirme que cerrara la puerta detrás suyo. Volví a limpiar el desastre sangriento que había quedado. Metiendo el uniforme del oficial en una bolsa de basura y poniéndola a un costado mientras trapeaba cada mancha de sangre que podía ver. Me había vuelto sorprendentemente bueno en esto. Algo sobre el deceso de esa chica no me sentó bien. De todas las cosas que le hizo a la gente lo de ella fue lo que más me movió de la forma incorrecta. No es como si pudiera hacer nada sobre eso. Los policías estaban claramente fuera de discusión. Mirando la puerta del sótano suspiré mientras me senté de nuevo en mi silla mecedora cuando toda la limpieza estuvo hecha. Mis ojos estaban cerrando en agotamiento. No llegué a tener mucho tiempo para descansar ya que Creole regresó después de casi una hora y media. Sangre en su traje y cara pálida. Tragué duro mientras él se acercó mirándome con esos ojos de botón manchados de sangre. Travis mi muchacho ha sido de tanta ayuda por estos últimos meses que creo que te mereces un aumento. Él sonrió. Sus dientes amarillos de vuelta se volvieron colmillos afilados. ¿Qué te parecen treinta dólares la hora? Él canturreó inclinando su cabeza hacia mí. Lo miré con una cara sorprendida rápidamente asintiendo sin pensar. Él sonrió y revolvió mi desordenado pelo marrón y sacó mi paga por la semana. Tómate el día de mañana él ordenó cuando tomé mi paga. Lo miré y asentí rápidamente. No había manera en el infierno que fuera a cuestionarlo. Guardando mis cosas quité la aguja y llevé el uniforme de policía en la bolsa de basura y lo tiré. Regresando a casa mientras suspiraba con fuerza frotando mi cara mientras pensaba en esa pobre chica siendo arrastrada a cualquier infierno que la esperase abajo en ese sótano. Mil gracias de nuevo a Voodoo Guión Bajo Clark por dejarme traducir y leer su historia para ustedes. Espero que lo hayan disfrutado seres de la noche. Si quieren que la historia siga den me gusta o comenten que es rápido gratis y fácil así ayudan a la historia y al canal. También pueden donar a mi cafecito pero hagan lo que hagan quiero que se cuiden. Así nos vemos en la próxima pesadilla. Soy su anfitrión Freddy Sattar.